y hola por acá es domingo el día que se supone que voy a subir este vídeo el día que se supone que voy a editar este vídeo son las 9 y 10 de la mañana de hecho voy de salida a mi primera clase de jiu jitsu es una clase de prueba lo que pasa es que cada vez que yo estoy entrenando como que en la sala de al lado están haciendo jiu jitsu y yo siempre me quedo así viendo como que o sea me parece tan fuerte tan horrible no sé que el coach me dijo Isabel hazlo una vez para que tú salgas de dudas y veas cómo es la cosa entonces dije bueno que la voy a hacer entonces el punto está en que ayer yo iba a grabar un vídeo que era que el vídeo que se suponía que iba a subir hoy pero no lo hice porque en lugar de eso hice algo más divertido que es una de las razones por las que yo sigo con este canal por las que yo sigo como que compartiendo parte de mi vida les voy a enseñar un poquito de lo que pasó anoche no grabé toda la noche no grabé todo el día pero nada vean esto ya saludando saludando y aquí estoy con mis amiguitos de todos lados que se están enreglando todas aquí para si vieran como todas se saltaron el pelo para la cámara saluda ella es futura youtuber que no te has atrevido a subir vídeos cuando te vas a atrevido que no pase diciembre y cuéntanos cuánto tiempo tienes viviendo en holanda llevo un mes y medio acá en holanda me vine por amor mira por amor y aquí hay un chico que tiene la camisa de venezuela que ni yo tengo la camisa de venezuela en mi armario yo tengo la de fan percy y él tiene la de venezuela y bueno aquí también se dieron por amor a ver vamos a que saluden miren aquí con la camisa de cuéntame cuál es tu jugador favorito de venezuela pérez 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 seguro que hay un pérez por ahí no hay uno que juega que yo lo conocí chica uno que juega en inglaterra me gusta rondón rondón salomón rondón cuéntanos cuánto tiempo tienes en holanda un mes y te gusta sí me encanta y por qué te viniste por amor mire y tú por qué te viniste por amor también por amor a tu mami en bandanna yendo por amor y ella va aprender en los meses holandés allí ser la conoc esa un año de hecho ahí ok yo te voy a esta historia No Resulta que Giselle Me escribía por Snapchat y yo la conocí Hace año y medio Fuimos al Starbucks Y me trajo un imáncito De Chile De la Patagonia Era como que una zona muy especial en el mundo Un pingüinito muy bonito Y después yo me fui Para España y ella vino Para Holanda de au pair Resulta que ahora ya nos voy a contar Su historia Cuéntanos Giselle ¿Qué haces acá? Estoy terminando mi año como fue Luego vuelvo a Chile Pero es porque ya voy a regresar con visa de trabajar Y hablo holandés Pero para eso hay que aprender holandés Es como lo principal Di algo en holandés por favor Y de Blay Que está muy contenta Porque está enamorada Cuéntanos María Cuéntanos ahora tu historia Bueno tengo un mes y medio aquí en Amsterdam Y me vine a la aventura A la aventura Así te trajo la vida Así me trajo la vida Y hasta ahora nada más Y tu experiencia en Dubái ¿Qué tal fue? Esa me fascinó Sí Bueno Bastante particular Pero interesante ¿Ya sabes reconocer a un árabe de no sé Alguien de Egipto o de Líbano? Sí ¿Sí? ¿Incluso físicamente? ¿Se parecen o no? A veces sí ¿Sí? Puedo decir Sí ¿Y manejas bicis ya en la lluvia? Todavía no Cuéntanos Álvez ¿Qué tal? Bueno Yo soy la menor aquí Tengo apenas dos semanas acá Tengo 16 días aquí ¿Y manejas bicis ya? No ¿No manejas? No, ella no manejas Camina 22 minutos al centro No, aquí camino por todos lados Entonces ya también es una tira pendiente Pero ella dice que no es problema ¿Qué es? No, para mí no es problema Manejar bicis Tengo que aprender Tengo que esperar a un holandés Que me vengan a enseñarles bicis ¡Muy bien! Esa es la actitud Ya Aquí están los chicos Que tienen que hablar español así Por favor Yo hablo un poco ¿No hablo yo? En español En español Es como comer en español Dos cervezas, por favor Muy bien No, pero ya va, ya va Español venezolano, por favor Ah, qué chévere mi cuáima ¿Qué chévere qué ha hecho? Mi cuáima Seguí en colombiano ¿Puedes decir colombiano? Ah, carajo Carajo Carajo, muy bien Muy bien Qué bueno la vida Miren las pachangas holandesas Bueno, solo he tenido una sola oportunidad hasta ahora Y mira muy bien ¿Qué tal la pachanga holandesa? Vente, qué es lo que quieres Si quieres bailar Ahorita Esta pachanga Oh my God Aburrido ¿Qué piensan de las pachangas aquí? Que se bailan muchísimo Sí Miren al público aquí, por favor Guau, mira cómo Bueno, ¿y quiénes son ellos? Resulta que por Instagram pregunté hace como dos semanas ¿Quién vivía en Holanda? Porque empecé a hacer un grupo de WhatsApp para las personas que viven en Holanda Y así podemos organizar eventos, organizar salidas, conocernos, ¿sabes? Si hay gente que vive, no sé, en Rotterdam, bueno, que se conozcan entre ellos Y así hacemos como que toda una comunidad en base a la comunidad que he construido Y de verdad que fue súper divertido ayer Me encantó Y lo vamos a repetir la próxima vez en la Iden ¿Qué más les iba a decir? Bueno, si viven en Holanda, escríbanme por el Instagram para añadirlos al grupo Y no les dé vergüenza, ¿verdad? Porque yo con eso soy súper abierta ¿Qué más les iba a contar? Hoy voy a ir al Ikea Y a mí me encanta ver esos videos de cuando la gente va al Ikea Y dije, bueno, me los voy a llevar ¿Por qué no? Esta casa está un desastre Bueno, no es un desastre, pero Es que yo ando trabajando en este proyecto Y todavía no me convence Ya les voy a enseñar Este es mi proyecto La biblioteca Ay, sí, aquí ando con la ropa colgada que la vi ayer Pero O sea, aquí quisiera poner que sea unas plantas Aquí hace falta como que más plantas Aquí voy poco a poco Aquí puse los libros Pero odio que eso tenga mucho color ahí No sé, pensé Y tengo eso allí Unas pantuflas de... Miren qué bonitas, de hecho Les voy a enseñar De unicornio Bueno, en fin Tengo las pantuflas allí Y unos juegos de mesa Que aquí quisiera poner como que unas cajas Para tapar esto No lo sé Pero poco a poco Así va la casa Quisiera poner algo ahí como para colgar eso decentemente Ya, en verdad es que no hay mucho por enseñar Si ahí estaba tomando café Sí, en verdad lo que me hace falta son las plantitas Pero nada, vamos a pasear el Ikea a ver qué conseguimos Ah, y otra cosa que también me falta Déjenme tapar la ropa que estoy colgando allí Aquí Esta es la cocina Que no tiene nada especial Necesito algo pequeñito Para poder poner los platos cuando los limpio Porque ahorita los tengo acá Hace un desastre Y me perturbo un poco Y tengo un bicho aquí grandísimo Pero es que odio ese Porque es demasiado grande Es muy grande Para sacar los platos Así que bueno En el Ikea hay uno aquí chiquitico Así que compraré eso Ahora sí, vámonos Isa De verdad que un domingo en la mañana Aquí no hay nadie en Hardware Esto es como que sí Lo dije una vez como de Walking Dead Si no fuese porque voy casi súper apura al gimnasio La grabaría más Pero Un poco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Besitos! ¡Muchos besitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!